Música ¡Párese! ¡Párese! ¿Eh? ¿Cómo que paga donde que lo pare? ¡Llévalo, llévalo! ¿Qué usted fumó? ¡Fica! ¿Eh? ¡Toma, usted para igual, chancéelo! No, este no hay que matarlo, él se muere solo, ya le queda un poquito de vida. ¡Ya está podrido! ¡No, ya es lo que está mal enterrado! Y ese se fue a Pico. ¡No, ve, mal enterrado que está la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Omando! ¿Qué sé? Parece que sí. Está bebiendo cerveza en el motor, ¿verdad? Falta el respeto, ¿eh? ¡Oye! ¿Cómo tú estás, señor? Estamos bien, estamos bien. Estamos haciendo un operativo en el área, ¿eh? Porque tenemos entendido que hay muchas delincuencias en el área. Está fuerte, meneo, sí. Sí. Entonces, ¿y usted? ¿Todo bien? Sí. Usted parece un capo con esos lentes y las vaynas. Sí. ¿Hable español? No, no, no. Soy Haití, soy Haití. ¿Estoy Haití? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Estamos aquí porque el vayna... ¿Está el dueño del colmado? Es posible. Es posible. Cualquier botellita de agua, no estoy pidiendo, usted ve. Y yo no pido. Está abajo, frizz y colmado. Yo no pido. La botellita de agua estamos aquí. Usted se la bebe, ¿eh? Ok, ¿cómo no? Cubóquela. Ponte respeto, ¿eh? Ponte respeto, llegue a la autoridad. Ponte respeto, llegue a la autoridad. Ponte respeto. ¿Y usted cómo está usted, don? ¿Bien? Sí. ¿Se está tomando la pastilla y la presión? No, la prota está. No gaste su cuarto en eso, que ya entréguese, que ya usted vivió mucho. Ya está la prota está. ¿Y la prota está bien? ¿Y la prota está bien? Sí. ¿Y la prota está bien? ¿Y la prota está bien? Pues nada, muchachos, todo bien. ¿Y la prota está bien? ¿Y la prota está bien? ¿Va a hacer una compañera? Sí. ¿Ese ahí? ¿Ese ahí? ¿Ese ahí? ¿Ese ahí? ¿O comando? ¿Quién allá? ¿Quién allá? Ahí, 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 ahí. Ahí, eh. No te respeto, eh. ¡Venga yo! ¿Ese va a tener foto con ese trapo celular? No. Vamos allá. Como comando, tí. ¿De dónde es usted? El agua, el agua. ¿Eres sordo? Y gordo. Ah, no, sordo, nudo, no. Sordo y gordo es. Sordo, pero mudo no. Ok. ¿Y cómo te voy a interrumpir ahí? Un espectado de gobierno. Un espectado de gobierno. ¿Tú eres? Un espectado de gobierno. ¿Tú estás becado? ¿O qué tú haces en educación? Mi papá. Está bien, yo me alegro. Pues, pues, nada. Es que yo tengo orden aquí. No hay que seguir, eh. Por patrullar. Por patrullar. Por patrullar. Por patrullar. Ah, ok. Muchas gracias. Aquí está, joven. Venga, hola. Hey, hey. La autoridad. Si te estuvieran atracando, dices que me llamas, ¿verdad? Bueno, señores. ¿Quién entendió? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Sí. Hagan pensado. Gracias. El comando es de guerra. En la calle no coge esa. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas. Si para un ciudadano lo quiere macutear. Este bucán aquí parece mi allá. Que lo voy a revisar. Eh, eh, eh. Es el comando. El que anda por la calle. Todo el mundo está revisando. Pa patrullar.